El arte y la recreación tienen su espacio en escala de grises. No duden en hacernos llegar sus actividades a nuestro correo materiagris15 arroba gmail.com O bien, nos envían un mensaje vía Facebook. Nos buscan como Materia Gris 15. Damos inicio con las actividades. Ay no, esto se para de uñas, nada que ver. Ahora que se aproximan las vacaciones de medio año, el programa de cine universitario que se proyecta en la Universidad de Costa Rica es una excelente opción. En julio, como está el asunto de las vacaciones, vamos a hacer un ciclo de cómics del héroe, el superhéroe, cómics de los 80, cómics japonés que cuenta otras realidades más cotidianas de la vida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué propones? Es simple matar a Batman. Vamos. Ven aquí. Esta ciudad merece un criminal con clase. Y yo se lo daré. Va a querer el Batimóvil, señor. Al mediodía, Alfred, no es muy sutil. Entonces el Lamborghini. Mucho más sutil. Este espacio se encuentra abierto para todas y todos ustedes. Los esperamos próximamente en una nueva entrega de Escala de Grises, donde no todo es blanco y negro. Gracias. 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 Gracias.